Debí bailar una noche Para tu cielo de pasión Tan bella y tan seductora Eres un dueño de amor Como quisiera explicarte Decirte cuanto te quiero Que por tu cara bonita Por tu mirada me muero Yo no tengo la culpa De este golpe al corazón Porque tu imagen lo he grabado Y te llevo en mi canción Así nomás Para todos los chicos de la banda Y de Santiago también Debí bailar una noche Bajo un cielo de pasión Tan bella y tan seductora Eres un dueño de amor Como quisiera explicarte Decirte cuanto te quiero Que por tu cara bonita Por tu mirada me muero Yo no tengo la culpa Te devolvió el corazón Porque tu imagen lo he grabado Y te llevo en mi canción Y te llevo en mi canción